Hola gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy lo que les voy a traer son dos páginas web muy buenas para que puedan ver películas y series para que lo puedan ver en esta cuarentena con sus hijos, sus nietos, con la familia. Así que sin más pérdida de tiempo, vamos a ver estas dos páginas web geniales. Bueno gente, ahora vamos a estar viendo la primer web de series y películas. Para que puedan ver en cuarentena. Así que bueno, corto, pego, mejor dicho, copio y pego. Así que vamos. Tiene película, serie, externo. Vamos a poner... Yo probé con muchas series, probé con muchas películas y funcionan. Así que bueno, vamos a ver esta de Mortal Kombat. A ver, bueno, es normal que abra propaganda. Así que bueno, vamos a esperar un ratito a ver que cargue. Hay que esperar 10 segundos. A ver, vamos a esperar un cachito a que cargue. Bueno, ahí cargó la película. Así que muy, muy buena. Anda dentro de todo bastante rápido la web para cargar las pelis. Y andan genial. Así que pasemos a la segunda web. Bueno gente, ahora les voy a mostrar la segunda web. Que también es muy buena. Y tiene muchísimas series y pelis. Así que voy a copiar y voy a pegar. Para que puedan ver cómo es la web. Tiene series, películas, anime, novelas. Bueno, vamos a poner esta peli. Vamos a poner ver ahora. Ahí le damos. Vamos a ponerlo en 480. Pero tiene 720. Lo pueden hasta descargar también. Así que bueno. Vamos a poner en 480. Para poderlo cargar rápido. Así que bueno. Se les recomiendo mucho esta web. Para que puedan verlo con su familia en esta cuarentena. Tiene muchas películas de estreno. Así que recuerden eso. Así que bueno. Esperemos un ratito a que cargue esto. Y cuando arranque. Vemos. Bueno gente. Ahí vemos que arranca. Muy buena esta web. Ahí está. Si les gusta este contenido. Me lo hacen saber en la descripción. Para que yo les traiga más de este contenido. Más APK. Más serie. O más web. O más cosas. Relacionado con todo esto. Si es que les gusta. Se suscriben a mi canal. Y me dejan un comentario. Y un like. Gracias. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!